Bueno, vamos a pasar a entender con profundidad, a entender bien, todos estos datos de aquí. Están relacionados entre ellos. Tienen que ver con la potencia y el rendimiento o eficiencia del motor. Esto sería la potencia útil, la potencia que realmente nuestro motor, el eje del motor, es capaz de desarrollar. Potencia útil, 370 vatios. Vamos a empezar a tomar notas. Potencia útil, igual, 370 vatios. Ya que 0,37 kW, multiplicamos por tres ceros, aprovecho para recordar, 370 vatios. Esto es el nivel de eficiencia. Efficiency, en inglés, eficiencia, lo que nosotros llamamos rendimiento, es del 66%. Como veis, es bajita, es un motor barato, son los motores que compramos para clase. No tienen que ser altamente eficientes, ya que no van a estar trabajando permanentemente. Aprovecho para recordar que hay tres curvas, la 1, la 2 y la 3. Y es más o menos, es una curva así, en la que se representa para diferentes valores de potencia. Medidos en vatios o kilovatios. Aquí tenemos la coordenada del rendimiento, ya sabéis que en España solemos poner esta letra griega, aunque parece una N. Pues la IE1 más o menos se encuentra por aquí. Digamos esto entre el 60% y el 85-90% es la curva. Es decir, para motores de poca potencia, el rendimiento es menor. Pasa lo mismo que con otras máquinas eléctricas, como los transformadores. A medida que aumentan las potencias, la eficiencia mejora un poco más. La curva la puede que haya hecho mal. Esta sería la IE1, la peor. Y la 2 y la 3 se mueven por aquí. Esto es un poco cultura general de las máquinas eléctricas. Bueno, ¿y qué quiere decir ese rendimiento del 66%? Que se está perdiendo energía. De la energía que absorbe, que consume el motor, y siempre usamos los mismos verbos, la energía, la corriente que consume, que absorbe el motor de la red o de la delimitación, se pierde un 34% respecto a un mundo ideal, en el que toda la energía que absorbiéramos la entregaríamos en el eje. Pues vamos a comprobar si es verdad que es del 66% y así repasamos conceptos de potencia trifásica. La potencia absorbida. Potencia absorbida será mayor que la potencia útil, porque como hemos comentado, no vivimos en un mundo ideal y se pierde en forma de calor, etc. Aprovecho para recordar que la diferencia de eficiencia de rendimiento respecto de un motor eléctrico a uno de combustión es brutal. De ahí el probable éxito que puede que tengan los vehículos eléctricos. Vamos a calcular cuánto chupa, hablando así coloquialmente, nuestro motor. Lo podemos calcular muy fácil. ¿Os acordáis de la fórmula de la potencia? La potencia siempre es v por i. Pero cuidado, estamos en trifásica. Y añadimos el coseno de phi o factor de potencia. Aquí hago una paradiña. El coseno de phi o factor de potencia nos define la cantidad de energía reactiva que este receptor consume. Si fuera totalmente resistivo, sabemos que sería un coseno de phi igual a uno. Y como podemos ver, se aleja bastante de uno. Es decir, esto también está relacionado con esto. Es un motor baratillo, malillo. Entonces, pues, tiene un coseno de phi realmente bajo. Implicaría tener que conectar baterías de condensadores en paralelo o un controlador de energías reactivas, etc. Para compensar ese consumo de energía reactiva que producen las bobinas del motor y acercar un coseno de phi a un valor ideal de uno y, por tanto, no tener la sanción típica de nuestro distribuidor eléctrico. Pero bueno, aquí era la paradiña. Volvemos a lo que estamos. Aquí tenemos nuestra fórmula de potencia para trifásica. Muy importante. Esto es potencia absorbida. Es decir, la potencia que nuestro motor consume de la red. Si tenemos nuestro motor trifásico, tenemos los tres cables famosos que estamos viendo siempre y esto sería la red. Insisto, perdonad por dar la espalda, que esto, todo lo que vemos aquí, son valores de línea y, por tanto, además, valores que podemos medir fácilmente con el polímetro. Esos conceptos los tenemos que tener siempre muy claros. Vale. Pues, si son valores de línea, aquí pongo una sub L y aquí una sub L. Tensión de línea y corriente de línea. Aprovecho para decir que vamos a calcularlo como si el motor estuviera conectado en triángulo. Veremos, insisto, que el motor no sabe, como he dicho antes, si está conectado en estrella o en triángulo. Con lo siguiente que vamos a ver, ya lo tenemos muy claro. Vale, pues, raíz de 3 por valor de línea en triángulo sería 230 voltios. Valor de corriente de intensidad de línea en triángulo sería, en triángulo aquí abajo, 1,9 amperios. 1,9 por coseno de phi 0,74. Esto es igual. Lo hacéis conmigo en la calculadora, ahí en vuestras pantallas, en vuestras casas. Raíz de 3 por 230 voltios por 1,9 amperios por 0,74. Eso nos da 560 vatios. Si no os lo creéis, lo hacéis. Esto nos da 560 vatios. Recordad, si no ponemos la unidad, es como si no hubiéramos puesto nada. ¿Vale? Pues, efectivamente, la potencia absorbida es de 560 vatios, que vemos que es bastante más de lo que el motor es capaz de dar. 370 vatios. Es decir, se pierden 90, sería 460. Se pierden 190 vatios ahí en forma de calor. Es un motor poco eficiente, ya que tiene un rendimiento en torno al 66%. Se pierde más o menos la mitad de lo que hace. Esto es porque es un motor baratillo, insisto. Los motores eléctricos, afortunadamente, son bastante eficientes y de ahí el triunfo, esperamos, poco a poco, del vehículo eléctrico respecto al vehículo que tiene motor de combustión. Vaya rollo, meto. Bueno, esto era en triángulo. Vamos a hacerlo en estrella. Y veréis que nos da lo mismo. Si ahora estamos en estrella, el raíz de 3 sigue valiendo lo mismo, ¿cuánto es la tensión de línea en estrella? En estrella es la segunda parte de tensión de línea 400 voltios. Por, ¿qué corriente de línea? 1,1 amperios. No 1,9 como el otro. Por el mismo coseno de fi. 0,74. Y esto no lo voy a hacer, yo me lo creo. Esto nos da 560 vatios también. Hacedlo si no os lo creéis. Por tanto, vemos que el motor absorbe la misma potencia, esté conectado en estrella o en triángulo. Es lo que os he dicho antes, que el motor no sabe cómo está. Pero tú, como técnico, sí tienes que saberlo. ¿Cómo se calcula el rendimiento de cualquier máquina eléctrica? El rendimiento, que se mide en porcentaje, es la potencia útil entre la potencia absorbida. Que feo me ha quedado esto, así torcido. Esto sería 370 entre 560. Lo hacemos y nos dará aproximadamente 66%, como dice el fabricante. 370 entre 560 nos da 0,66%. Aquí se me ha olvidado un porcent. Esto es igual a 66%. Es decir, el fabricante, como es habitual, no nos miente en sus placas de características. Hemos calculado, y esto estaría muy bien medirlo en clase de forma empírica, que tiene un rendimiento del 66%, acorde a la curva de eficiencia que nos da el fabricante. Y ya lo último, nos pasamos a velocidad. Venga, que ya acabo, que está haciendo largo el vídeo, ¿eh? ¿Qué quiere decir este minuto a la menos 1? Esto sería 1 entre minutos. Esa potencia de menos 1 quiere decir que está dividiendo a la 1. Estos son 1.370 revoluciones por minuto. Es decir, es una unidad de velocidad giratoria. ¿Qué pasa? Que las revoluciones se miden radianes y son adimensionales. Por tanto, acostumbrados a que se puede ver esto. Quizás en algunos motores os pongan RPM, revoluciones por minuto, que es lo que solemos entender más fácil. Pero minuto a la menos 1 y revoluciones por minuto es lo mismo. Esto es porque revoluciones entre minuto, revoluciones no tiene dimensión, esto es minuto, 1 entre minutos se puede ver como minuto a la menos 1. Bueno, esto era un poco rayeta de unidades. Lo que nos importa es qué son las cosas y qué hacen las cosas. Para eso estudiamos FP. 1.370 minutos es la velocidad de giro a plena carga del motor, la velocidad nominal de giro. ¿Cuánto sería la velocidad de sincronismo? Pues acordaos, siempre de esta cifra que se repite mucho, 1.500 revoluciones por minuto. Esta es la velocidad de sincronismo y esta es la velocidad útil. Si es de 1.500 RPM, acordaos que es lo habitual en motores pequeños, motores de 4 polos. Entonces la velocidad de sincronismo es 60 por F entre el número de polos. La frecuencia, que no lo he comentado, por cierto, la frecuencia es 50 Hz, pues estamos en el continente europeo, pues 50 Hz, no hay que dar más vueltas a eso. 60 por 50 entre el número de polos. Estos son 4. 60 por 50, 3.000 entre 4. Aquí he hecho algo mal, entre 4. 60 por 50. Aquí que he hecho mal, son 4 polos. Y P es pares de polos. No lo voy a editar, lo voy a dejar así. Me había equivocado. Polos son 4, pero P son pares de polos. Por tanto, esto es un 2. Esto es un 2. Esto son 1.500 RPM. 1.500 RPM por minuto. Se ve. 1.500 RPM por minuto. Como nuestro motor no es perfecto, y como en todo motor eléctrico, la velocidad real es ligeramente inferior a la de sincronismo. Por eso, 1.370 es un valor que se acerca a los típicos 1.500 RPM. Que no suena, digo típicos que no suena, porque solemos trabajar con motores de 4 polos, 2 pares de polos. Por tanto, la velocidad de sincronismo, 1.500 RPM por minuto. Bueno, pues es un vídeo largo. Puede que lo corte en dos partes. Espero que os haya servido. Esto hay que tenerlo muy claro. He aprovechado para revisar todos estos conceptos de velocidad de sincronismo antes de potencia absorbida. Creo que es bastante útil. Echadle un ojo al vídeo de vez en cuando por partes. Y nada, aquí no paramos de aprender. Como siempre, saludos a todos. Ya sabéis, la campanilla, que se os pasa en los vídeos.